Ok, esta canción se la hice a mi hija Presley, que hace, bueno, el día 19 de abril de este mismo año, nació, vivió por una hora y media. Y, este, nació sin, nació sin cráneo y con el cerebro, este, por fuera, este, la última vez que vine aquí les platiqué tantito de lo que estaba sucediendo y, este, le rezamos a nuestro Dios que nos diera 10 minutos con ella, nos dio una hora y media completa. Y, este, a, mi señora, este, la soñó, pero soñó sus, sus manitas, soñó en las manos y, este, a, decidí hacerle una canción, este, y se la cantan, se la canté en, 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 en el velorio y cuando la enterramos y, este, a, es la primera, la primera vez que la voy a cantar en, en vivo. Y, este, a, espero que les guste, esto ya fue un nombre, tocar tus manos, esto va así. No, 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 no. Vamos a ver, baby. Toda mi vida te esperé. Vas nunca me imaginé. Que algún día te iba a mirar Y que ese día te iba a besar Toda mi vida te esperé Más nunca me imaginé Que algún día te iba a mirar Y que ese día te iba a besar Yo te he esperado toda mi vida con ansiedad Y tú me llegaste desde el cielo con felicidad Yo le pido a mi Dios que me deje Tocar tus manos Y así jamás separarnos Yo le pido a mi Dios que me deje Tocar tus manos Y así jamás separarnos Ahí está, muchas gracias ¿Les gustó? Bien